¿No se que salió el tema? ¿Dos meses? Un mes Un mes, mirá Pedido por la susodicha Un temazo, no lo conocía Es un temazo Es muy divertido de tocar, así que espero que ustedes les vieran a estar escuchando como lo quieran tocar Es un temazo, Selena Gomez Lo hago Corté No, 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 no No, no, no No, 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 no Slip out your jeans, light in the sheets Yes, motivation Black in baby, get to work Night, chillin' brought with all the perks Nice, time, baby, come up Nine, ten minutes without your hands Ooh-ooh-ooh-ooh Give it to my boys Aren't you by my friends? Ooh-ooh-ooh-ooh I know someone else to move ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Hermosísimo!